Saludos Fujifans, es José Flores y hoy les traigo la segunda parte de este shooting estilo bodegón totalmente hecho con la GFX100 formato mediano lo primero que les voy a decir es que yo soy de los fotógrafos y me gusta trabajar mi producto en el set hacer todo lo que se pueda con cámara en esta ocasión logramos hacer el 90% en el set cuando les mencioné que pudimos hacer en el set el 90% es porque habían algunos elementos que no pudimos llevar o no teníamos al alcance en ese restaurante así que el otro 10% lo tuve que trabajar en postproducción sin más los dejo con el vídeo un poquito más adelante les explico algunos detalles llevé una pantalla de 50 pulgadas para utilizarla como fondo en algunas de las fotos sé que algunos de ustedes dirán José esto se puede hacer en postproducción man entiendo eso pero hay una emoción envuelta en crear en vivo la primera parte de este ¡Gracias! 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 por aquí le voy a explicar dos de las fotografías que sí tuve que en postproducción en photoshop trabajarla con el de photoshop por ejemplo esta foto fue la original que hicimos allí y vas en trabajándola en el con el ella hay a brincar acá tuvimos que o tuve que hacerle todo este todo esto para que cogiera un poquito mejor mejor forma porque realmente no habían los elementos allí en el restaurante para para hacerla así ya que por ejemplo el café que yo no tenía en la máquina funcionando y esto tuve que hacérselo yo acá con ella y igual que esto para que no hubiera espacio un espacio tan grande vacío pues darle este look aquí de nuevo le enseño la original así fue la original y esta fue la que el producto final que se entregó al restaurante otra segunda que tuve que retocar que tuve que hacerle como un poco de revista fue la foto original la estaba haciendo con el background pero no iba con esa o ese background no 100% es el del televisor pues en que con él ella y pues obviamente está así se le hizo un poquito más más de trabajo pero realmente realmente el trabajo el producto final de este trabajo con el ella hay que una ayuda increíble que tenemos en photoshop quedó súper súper brutal aquí van a ver original producto final producto final de esta y original producto final y original realmente el ley hay es una súper gran ayuda hasta aquí sería todo por hoy fuji fans nos vemos pronto y sigan apoyando el canal si has llegado hasta aquí dale like y suscríbete al canal y así seguimos aprendiendo y compartiendo conocimientos fotográficos hasta la próxima